Segundo tiro de esquina del partido. Así estará el ambiente. Rooney, gol. Gol. De Inglaterra, Wayne Rooney. Así temprano para silenciar al ambiente. Rooney lo ganó 1-0. Muy temprano, pero no producto de la primera llegada. Es la tercera o cuarta ocasión en que Inglaterra, cuando apenas se cumplen 6 minutos de juego, que intenta agredir a Montenegro. Muy buen comienzo del equipo de Roy Hudson, que con personalidad y con buen fútbol, está aventajando a un equipo que tenía 4 partidos sin recibir gol. Quería compartir. 14 y medio le quedan arriba. ¡Ah, el frintazo! ¡Dandranovic! ¡El disparo que tapa Huelvec! ¡Dandranovic! ¡Gol! ¡Gol! ¡Montenegro! ¡Dandranovic! 1-1. Tanto va el cántaro al agua. La verdad es que lo merecía este equipo montenegrino. No solamente porque en esta jugada, en tres ocasiones van a portería. En la primera, Hart es el que rechaza. En la segunda, termina siendo Dani Huelvec. Pero la tercera es la que termina empujando el ingresado, Tandranovic, para este segundo tiempo. Y le da justicia al marcador, porque Montenegro, los jueves montenegrinos, habían logrado con su actitud, con su mejor acomodo, no solamente emparejar el trámite de partido, sino la generación de llegada ya era suficiente como para pensar... No piensa que las respectedes debajo ecuales se han logrado pero... No piensa que no? No, no, no.